Foto de Sony Pictures la película animada, Hotel Transilvania 3, fue la más taquillera del fin de semana del 20 al 22 de julio, al ganar 67,68 millones de pesos y la asistencia de 1,3 millones de personas en la República Mexicana. En segundo lugar se posicionó la cinta de terror 12 horas para sobrevivir, el inicio, que en ese periodo juntó 59,3 millones de pesos y el aforo de 1,1 millones de cinéfilos mexicanos, rascacielos, rescate en las alturas, quedó en tercer lugar de ese ranking al ingresar 30,4 millones de pesos y vender 537,7 mil boletos en taquilla. Mientras tanto el largometraje Ant-Man and the Wasp tuvo 16,01 millones de pesos y la preferencia de 290,09 millones de amantes del séptimo arte, por lo que se colocó en el número 4. Un peldaño abajo se colocó Jurassic World, el reino caído, que acumuló 12,9 millones de pesos y fue vista por 259,02 mil asistentes, de acuerdo con el reciente reporte de la Cámara Nacional de La industria cinematográfica, Canacine, A la deriva, Los increíbles 2, Te atrapé, El alma de la fiesta, y Attack on Titan, Kusei no Hoko, son los demás títulos que figuran en la lista.